Ante la decisión de Fitch Ratings de bajar la calificación crediticia de petróleos mexicanos, dos escalones, pasando a triple B menos, desde triple B más, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a las agencias calificadoras por haber guardado un silencio cómplice cuando la petrolera fue saqueada en los decenios pasados. La calificación a la baja que otorgó la agencia Fitch Ratings a petróleos mexicanos fue duramente criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso la llamó hipócrita. El titular del Ejecutivo recriminó que durante el periodo en que se dio la caída en picada de la producción de Pemex y estaba en su apogeo al robo de combustibles, esa calificadora mantuvo su buena nota para la paraestatal. Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética, que sabían de que no llegó la inversión extranjera y que no se incrementó la inversión en Pemex y que eso fue lo que produjo la caída en la producción petrolera y nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice. El presidente enfatizó que la calificación a la baja de Pemex es injusta, toda vez que su administración ha reducido en más de 90% el robo de combustible y se encuentra en proceso de perforar pozos para incrementar su producción de crudo. Consideró que si bien son importantes las calificaciones de la paraestatal, confió en que los inversionistas siguen apostando por colaborar con Pemex. Y ahora que estamos recuperando a Pemex salen con sus recomendaciones o tratando de calificar sobre el desempeño de Pemex. Los inversionistas con ética saben muy bien que Pemex es una empresa sólida porque ya está manejada con honestidad. Tras considerar que Fitch Rating no es infalible, el presidente estimó que su evaluación hacia Pemex podría deberse a que no conocen la realidad de la situación en que se encuentra y por ello consideró invitarlos. Un día de esto, voy a invitar a las calificadoras a que vengan porque quiero informarles sobre la corrupción en Pemex, lo que ha habido, que ellos no han visto o no han querido ver y lo que estamos haciendo para que eso se termine. El presidente reprobó a los anteriores gobiernos quienes buscaron acabar con Pemex, de la que vendieron el 20% de sus activos. Para Imagen, con información de Arturo Páramo.